Ahí está, estamos en el parque de Arte Nativa. Un paneo así para el arco, ya voy. Ahí está. Arte Nativa más cebetes, bueno, vamos a ver, vamos a ver el parque, mira, de las selvas. A ver. Demonstraciones en vivo, las danzas típicas, para que puedan ver. Ya, bueno, la gente no tiene datos, si, de repente ven las figuras. Ahí están. Creo que estos señores estaban acá en la plaza, creo, o no. Ah, no, son de la selva, ¿no? Son de la selva, son amigos de la selva. ¿De qué parte de la selva? Lady Martinez, Panduro. De la selva, de la selva su cercanto. A ver. ¿Cómo se llama estos tipos de artesanía? Eh, no sé, pulseras. Pulseras, artesanía. Son semillas. Estos son los colores, te acuerdas que te llegan. ¿Esto es guayrulo, señora? Sí, guayrulo. Guayrulo. ¿Cuánto vale? 10 sales. A mi esposa le encanta esto, cuando venga le va a comprar un parren. Mira, esto se tira, ¿no? Esa es la zonaja. La zonaja. ¿Para qué es eso? ¿Para qué es? Para... ¿Para qué sirve? Para aumentar los malos espíritus. Allá, para... Mira, la zonaja para aumentar los malos espíritus. Por favor, la zonaja graba. Mira. Ahí está. Para los malos espíritus, dice. Para los malos espíritus. Señora, tiene una docena acá al hombre, porque necesita ahí... ¿Está bien? ¿Está bien, señor? ¿Está bien, señor? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Estamos acá en la teleferia. La teleferia. Los distintos artesanales, artesanías que pueden visitar acá a Miraflores. Isabel Silvano. Mira, el cabo tiene un nombre. Isabel Silvano. La cultura egipiva-currido. Mira, Ucayali, mira. Ucayali. Miran, Zoria, González. Miran. Ahí está. ¿Cómo estás? Saludando. Marina Valera. Cada dueño tiene su nombre. Ah, los dueños tienen su nombre. Marina Valera Roca. Mira, la tela, la tela. La foto con la cimito. La seña más conocida es de la selva. King Kong. King Kong. ¿Pero eso? Están tomando la foto. Ah, ya. Ella es este... ¿No tiene nombre? No, no. ¿Derecha o izquierda? No, puede ser así para reír, es fácil. Salimos de vosotros entrar, pues. Los científicos tenemos que oler, ¿dónde es este barro que se puede quitar? ¿Qué está hablando? Está hablando. Por eso es fácil también ir a sacar barro si no tenemos que quitar, ¿dónde, no? Y eso, no somos científicos, pero sabemos dónde es el barro que podemos sacar sobre eso. Siguen su instinto. Claro, sí sabemos, porque nuestras abuelas nos enseñaban dónde puede ser el barro mejor que se puede pintar. Entonces, esos pasos también lo hacemos nosotras, ¿no? Y eso es lo que tenemos que seguir revalorando la cultura y, este, no queremos perder, vamos a seguir estos, este, conocimientos que nos ha dado nuestras abuelas y hasta que nosotros también estamos enseñando a nuestras niñas, a pesar que son profesionales, a pesar que son, estudian en las universidades, y, entonces, también lo enseñamos porque es nuestras raíces, ¿no? Y hay que seguir. Ahora toca. Así es, es una hermosa cultura que siempre permanecerá viva porque va a pasar de generación en generación. ¿Correcto, señora Isla? Muy bien, entonces, para finalizar nuestra demostración en vivo, le invitaría que, por favor, en su lengua nativa, invite a los visitantes, por favor, a visitar su stand y la feria. Gracias, doctor, una feria de alternativa en Ikenco. Hablando de una universidad público en general, la visitante aquí está número 25, por favor, más, 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 más. Por favor, más, 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 más. De acercar a nuestra mesa de trabajo, nosotros somos Arte Nativa, nos encontramos hasta el próximo, hasta este domingo 16 de octubre, todos los días, desde las 10 de la mañana, 9 de la noche y los fines de semana hasta las 10 de la noche. Los queremos invitar porque aquí contamos con la presencia de 40 hermosos artesanos que han caído en su obra de arte, aquí están haciendo una entrevista de la cultura nativa del Perú, cuando habló, un chorera, cuando habló, habló en su idioma y un chorera hablando. Dar a conocer su cultura, dar a conocernos lo que comparten ellos, las obras de arte que realizan en sus comunidades, porque al final creo que nosotros desconocemos que son un poco acerca de esta cultura, pero finalmente eso es solo una cultura, ¿correcto? Todos somos una sola cultura llamada Perú, todos nos sentimos orgullosos de poder seguir conociendo más acerca de nuestra hermosa cultura, así que quiero pedir por favor un fuerte aplauso para nuestros 40 artesanos que están aquí en la feria, que han viajado largas horas, han hecho un gran sacrificio para poder participar en esta feria y compartirnos su cultura, su hermoso arte. Muchas gracias. 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 Acá tenemos la Feria del Cusco, la zona cusqueña. de todas las ropas para el invierno. ropa para el frío, chullos, chumpas, chalinas, de todo, chullos, hay de todo, chumpas, bonitos, todos hechos con la deliciosa lana de alpaca, deliciosa, la lana más fina del Perú, más suave que lo suave, lanita de alpaca, lanita de alpaca, ahí está. Ah, lo hacen en el colo gozado para los gringos, ¿no? De piel clarita, mira esto. Ah, ya, de razón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, Cintito, bonito. Está bonito, Cintito. Está bonito, Cintito. Mira. No. Aquí es la zona de los chipibos, moribos, la selva. ¿Cuánto vas? 22, Fugo. Vamos, acá hay Fugo. Uno, vamos. Fugo. Aquí estamos, seguramente. La zona de la selva, aquí estamos, en el otro lado. Viendo acá, la casa de los guairuros. La casa de los guairuros. Para la prosperidad económica, para el amor, para la suerte, para los malos espíritus. Aquí están los... Ay. Bueno, mi susteriette.